Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Selección mexicana dejaría a Santos Laguna sin director técnico. Nacho Ambriz sería candidato. Tras la derrota de la selección mexicana en la final de la CONCACAF Nations League ante Estados Unidos, las especulaciones sobre un posible cambio en la dirección técnica del tri han cobrado fuerza. En este escenario se ha mencionado el nombre de Ignacio Ambriz, actual entrenador de Santos Laguna, como uno de los posibles candidatos para tomar las riendas del equipo nacional en caso de un eventual despido de Jaime Lozano. Según informes del periodista Carlos Ponce, la Federación Mexicana de Fútbol estaría considerando a Javier Aguirre para desempeñar el rol de asesor deportivo. Se espera que Aguirre, quien cuenta con una amplia experiencia en el ámbito técnico, tenga la tarea de recomendar a Ignacio Ambriz como el próximo director técnico del tri. Esta posibilidad ha generado un gran revuelo en Torreón, ya que Santos Laguna ha experimentado una notable mejoría desde la llegada de Ambriz al banquillo. Desde su arribo al equipo lagunero, Ambriz ha dejado una marca positiva, logrando tres victorias, dos derrotas y un empate en el corto tiempo que lleva al mando del equipo. Su estilo de juego dinámico y su habilidad para potenciar el talento de los jugadores han sido reconocidos como aspectos fundamentales en la recuperación del equipo. Sin embargo, la posibilidad de que Ambriz abandone Santos para asumir la dirección técnica del tri ha generado preocupación entre la afición santista. Los seguidores del equipo se muestran divididos entre el deseo de ver a su entrenador continuar con el proyecto en curso y la posibilidad de que su partida represente un paso adelante en su carrera profesional. Por el momento, tanto Ignacio Ambriz como la Federación Mexicana de Fútbol han mantenido un silencio sobre estos rumores, lo que ha dejado a la afición en un estado de incertidumbre y expectación. Se espera que en los próximos días se aclare la situación y se tomen decisiones que definan el futuro tanto de Ambriz como del equipo nacional. El contrato de Ignacio Ambriz con los guerreros del Santos Laguna expira a finales del año 2024, por lo que en caso de haber un interés de parte de la selección mexicana o cualquier equipo, los guerreros exigirían el pago de una indemnización, lo cual lo convertiría en un caso similar al de Diego Coca con Tigres, quien a un mes de haber sido contratado abandonó el proyecto para convertirse en el seleccionador de México. Por otro lado, Santos se mentaliza en duelo ante Juárez. Concluyó el receso en la Liga MX por la fecha FIFA y a partir de este martes Santos Laguna se mete de lleno a la preparación con miras al compromiso de la jornada 13, en el cual estarán visitando al Juárez el próximo domingo por la noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con el objetivo de lograr el triunfo y los tres puntos para mantenerse en la pelea por estar en la fase final. Para este martes espera contar con la presencia de los jugadores Jordan Carrillo, Santiago Muñoz y Diego Medina, seleccionados nacionales sub-23 que tuvieron actividad en el doble enfrentamiento ante Argentina sub-23, esperando el técnico Nacho Ambriz que regresen en buenas condiciones físicas y poder tomarlos en cuenta para el enfrentamiento con la escuadra juarense. Los guerreros llegarán a la fecha 13 con una recha positiva de cuatro partidos sin derrota, con tres victorias y un empate, sumando 14 puntos y un récord de cuatro triunfos, dos empates y seis derrotas, además de 13 goles a favor y 18 en contra. Por su parte, el Juárez acaba de abandonar el sótano del torneo, al vencer 4-3 a Puebla en partido pendiente que se disputó el pasado sábado en Casa de los Bravos, lo cual significó su primer triunfo de la actual clausura, por lo que llegarán motivados al duelo con los de La Laguna. Al igual que en los demás equipos de la Liga MX, Santos aprovechó la pausa para fortalecerse en el aspecto físico principalmente, buscando a Nacho Ambriz tener al plantel en óptimo nivel para encarar los cinco últimos partidos del torneo, en los que tratarán de sumar al menos nueve puntos para tener posibilidades de jugar el play-in, al cual ingresan los ubicados en el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar de la tabla. Lo que resta para Santos en este torneo es visitar al Juárez en la fecha 13, recibir al América en la 14, visitar al Necaxa en la 15, recibir al Pachuca en la 16 y recibir al Atlético de San Luis en la 17. ¡Gracias por ver el video!